Te he prometido, no quiero olvidar, que ya has querido, no hay que superar. Solo he leído, así es dejar, sabiendo que mañana, ya con otro, al andar, dale, llorarlas, llorarlas, con tu capricho. Si yo sé, desde allí, a quién daré, no podrás, despedir, morir un otro. Ya veo que conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Te he prometido, no quiero olvidar, tú has querido, no hay que superar. Te he prometido, no quiero olvidar, sabiendo que mañana, vas con otro, al andar, llorarlas, llorarlas, con tu capricho. Si yo sé, desde allí, a quién daré, no podrás, despedir, morir un otro. Conociste el amor, sí, el amor. Dale, 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 pongamos huevos. Vamos, vamos, vamos a ganar Vamos, vamos, vamos a ganar Sabiendo la luchada, maravillosa, de Chicago Sí, de Chicago Sí, de Chicago Es la hora, es la hora Es la hora de ganar Pongan huevos, los Chicago Que tenemos que ganar Es la hora, es la hora Es la hora de ganar Pongan huevos, los Chicago Que tenemos que ganar I la de la de bulls 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 Oh, oh, oh I la de la de bulls Oh, oh, oh I la de la de bulls Oh, oh, oh Oh, oh, oh I la de la de bulls Oh, oh, oh Oh, oh, oh.